Hoy me cierro en mi cuarto, en la noche oscura, pensando en la noche En mi habitación de que eras testigo, desde entonces recordé que Si tuviera frío yo sería tu abrigo, que mi ama se puma, podía retroblecer Sentí que juntos hacíamos el amor, bajo de ese amanecer, bajo de ese sol que me inspiró Acribirte una letra en mi cuaderno, tanto tiempo, tanto tiempo Pasaron meses que recordé los habitados, es inevitable recordarte y vivir Hace un tiempo juntos y que nunca olvidé, fueron meses cambiando y pensando Recordándote de ese entonces el amor que tú me has dado, tanto tiempo pasajero He aprendido a tener lo bueno pero lo malo, se marchitará Como una flor tú eres la dueña en mis letras Y quemada eres la bella sola, perfecta que en la nota siempre salís siendo la primera Luna no te vayas, yo te lo pido, como el humo de un cigarro que quedas perdido Pero yo lo pago, escucho tu voz a decir te amo Y lo veo yo, te extraño Desde que te conocí, sentí este amor sudado de mi pasado y de mi dolor No quiero ser tu amigo, solo quiero ser tu novio, sentir que esto nunca se va a acabar Para mí este poema es fundamental, este hueco vacío con esos besos esquemas lo vas a llenar Soy la reina de los cuentos de hadas, que se hace realidad Desde que te conocí yo pude verla en mi corazón Pude verla en mi corazón Tú eres la dueña en mis letras y quemada eres la bella sola, perfecta que en la nota siempre salís Siendo la primera, Luna no te vayas, yo te lo pido, como el humo de un cigarro que quedas perdido Pero yo lo pago, escucho tu voz a decir te amo Y lo veo yo, te extraño Y lo veo yo, te extraño ¡No! Yo le veo yo, soy la reina de los cuentos de halla No! 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 ¡No! No! 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 En el beat, rompiendo esquema Rompiendo esquema Rompiendo esquema Rompiendo esquema hermano No, 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 no Don't be the song Marcando un nuevo rumbo Han de Grau Han de Grau Para todas esas personas que se sintieron identificadas Si, ella es el amor de mi vida En la noche oscura pensando en te como vas a llegar a mi lado Recordándote en las noches La Ciccone La energía No, 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 no. No, 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 no.